Inés Capdevila en la redacción de Nación. Buen día, Nación. ¿Cómo le va? Buen día a todos allá, Luis. No tengo árbol de Navidad. Lamentablemente no lo armo. Tengo una casa muy net, pero no tengo árbol de Navidad. Pero les vamos a hacer como con carabajal. Una cosa así muy... ¿Viste esos árboles que son solo lucecitas, que son de diseño, son re lindos? Vamos a ir por ese lado. ¿Te parece? Perfecto. Me parece excelente. Los espero a todos para celebrar con el árbol y el gin tonic, entonces. Eso es lo último, me va a atraer rápidamente. Bueno, hablemos un poco del meneado Mercosur con la pelea Argentina-Uruguay y el resto. Contame en qué estado estamos. Bueno, es una pelea que va escalando la del gobierno de Alberto Fernández y la del gobierno de Luis Lacalle Pou. Esta semana tuvo un nuevo capítulo en el que se enfrentaron Santiago Cafiero, el canciller argentino, con su par uruguayo, Francisco Butillo, y un día después el presidente Fernández con Lacalle Pou. ¿Por qué se enfrentan y en qué estado está el Mercosur? Se enfrentan porque Uruguay quiere armar sus propios acuerdos de libre comercio con algunos países, esencialmente China, Turquía y luego también la Alianza Transpacífico. Eso, en realidad, sería básicamente salir del Mercosur. ¿Por qué? Porque los países del Mercosur no pueden forjar acuerdos de libre comercio más que en bloque, no soliditario. La Argentina, que se opone, que es uno de los países de menor apertura comercial del mundo, junto con Brasil, y en esto hay que también ser un poquito crítico con Brasil, Brasil tiene una postura muy similar a la de Argentina, no quiere que eso suceda, porque básicamente quiere seguir protegiendo ciertos sectores de la economía argentina que evidentemente necesitan esa protección, o dicen que necesitan esa protección. Entonces, Alberto Fernández ayer le recriminó a Luis Lacalle Pou que con esa iniciativa de forjar acuerdos con China, Turquía y algunos países del Pacífico, está básicamente rompiendo el Mercosur. Pero, Alberto Fernández en esto tiene un poco la misma actitud que tiene con los problemas domésticos, con los problemas en el exterior, siempre culpa a otros y se olvida de la responsabilidad de Argentina. ¿Y cuál es la responsabilidad de Argentina? Básicamente, obstaculizar cualquier medida que sea de mayor crecimiento del volumen comercial del Mercosur hacia afuera. Y eso también repercute en el volumen comercial hacia adentro. El Mercosur va lentamente perdiendo vida. En la última década, el comercio intrabloque cayó y también cae el comercio del resto del país con el Mercosur. Por lo tanto, ese Mercosur al cual se acusa a Uruguay de romper ya está en un estado de agonía al cual lo llevaron también tanto Argentina como Brasil. Alberto Fernández dijo que necesitaban reglas y la calle dijo que quiero el bar o algo así, ¿no? Creo que fue. ¿Se cumplió acá? ¿Quién es el que sale de la norma, Inés? Bueno, el que intenta salir de la norma es Luis Lacalle Pogo. Es decir, Uruguay necesita más volumen de comercio porque necesita crecer más porque tiene una economía muy pequeña. Entonces, quiere abrir su economía. Como por ejemplo, ya hizo China que tiene un acuerdo de libre comercio con Chile, que tiene con China. Ahora, lo que propone Lacalle Pogo al Mercosur es reformemos las normas del Mercosur de forma tal que le permita a los países individualmente hacer esos acuerdos sin romper el bloque. Es un bloque... O sea, lo que tiene el Mercosur es que también fue esencial para el desarrollo democrático de la región. No solo el desarrollo económico en la última década del siglo pasado y la primera de este siglo. También tuvo un arraigo institucional muy fuerte. Pero eso quedó básicamente en el pasado. Hoy el Mercosur es un bloque que no ayuda prácticamente a ninguno de esos países. Por eso el planteo de Lacalle Pogo diciendo, bueno, reformemos las normas. Lo que pasa es que ese es el doble juego también de Luis Lacalle Pogo. Reformemos las normas, pero mientras tanto yo voy negociando mi acuerdo, que es lo que está haciendo Uruguay, negociando mi acuerdo de libre comercio con China, con Turquía y con los países del Pacífico. ¿Podría irse entonces? Y bueno, tampoco le conviene mucho a Uruguay irse, porque Uruguay necesita, si bien su volumen comercial con Brasil y con Argentina va decayendo a lo largo de la última década, decayó muchísimo, también necesita mucho a las economías de Brasil y Argentina como al resto. Entonces lo que pretende Uruguay, y probablemente no sean más que amenazas de Luis Lacalle Pogo, es decir, vamos, esto es una forma de presionar de los países más pequeños, Paraguay se mantiene un poco vigilante de lo que va a hacer Uruguay para ver si sigue ese camino. Reformemos las reglas y démosle más vida y permitamos cierta autonomía en los países, es la amenaza de Lacalle Pogo, también es cierto que necesita a Brasil y Argentina, pero acá todos los presidentes tienen un doble juego, no es que podemos hablar de víctimas y victimarios, porque básicamente el MERCOSUR es un estado en, un bloque en estado de agonía, en el cual todos tratan de sacar una pequeña tajada sin hacerse cargo de su responsabilidad. Inés, como siempre un placer, nos estamos viendo. Gracias a ustedes, hasta luego chicos. Inés Captevila, hay más información urgente.